en la ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 Juegan Tinto, Chepe y Cesarito contra Piraña, Agui y Tuerca 2-0 gana Agui 3-0 gana Álvaro Máñez 4-0 gana Coordinate 8-0 ganaşa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 7-3 ganas ahí. 7-4 7-5 Mala pelota. 8-5 Mala pelota. 8-7 Mala pelota. 8-5 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 Mala pelota. 9-5 Mala pelota. 9-5 Mala pelota. 9-5 Mala pelota. 10-5 Mala pelota. 9-5 Mala pelota. 10-5 Mala pelota. 10-5 Mala pelota. 10-5 Mala pelota. 10-5 9-5 Mala pelota. 10-5 Mala pelota. 9-7 9-7 9-7 9-7 9-7 9-7 9-7 10 11 12 12 14 15 15 16 16 16 16 9-7 9-7 7 9-7 9-7 9-7 9-7 9-7 9-7 sigue el juego 9-7 sigue el juego 10-7 sigue el juego 9-7 sigue sensibilidad 11-8 sigue el juego 15-8 sale 15-2 15-4 15-4 9-7 sigue el juego 9-7 sigue el juego 9-7 9-7 sigue el juego 9-7 sigue el juego 10-7 sigue el juego 10-7 sigue el juego 10-7 sigue el juego 9-7 sigue el juego 9-7 sigue el juego 9-7 sigue el juego 9-7 sigue el juego 10-7 sigue el juego 10-7 sigue el juego 10-7 sigue el juego Gracias.